Nicola Porchela no lo está usando. Ha optado por no usarlo. Así es. Vamos. Recordemos que Nicola nunca ha perdido este juego. Así es. Ajá. ¡Uy! Cuidado, cuidado, cuidado. Muy fuerte. ¿Cuántos kilos tienen en este momento, Mr. Pete? ¡40 kilos! ¡Qué barro, barro! Muy pareja la competencia entre la liebre Patricio y Nicola la vemencia Porchela. Ahora, hay que reconocer definitivamente que Nicola es fortísimo. Nicola, como te digo, Yohana nunca ha perdido este juego. Así es. Nicola está invicto en esta prueba. Y estoy seguro que no lo va a perder ahora. ¡Vamos, Patricio! ¡Ya lo hemos citado en simultáneo! ¡40 kilos! Y ahora 40 kilos, Mr. Pete. Y ahora van por los 45 kilos. ¡Qué fuerte! ¡45 kilos! ¡A mí! ¡Vamos, Patricio, vamos! ¡Empuja, empuja, 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 empuja! ¡45 kilos! ¡Ahí, ahí, Patricio, vamos! Para mí, Nicola Porchela es el mejor guerrero de todos los tiempos. ¡Ajá! Nicola Porchela, el mejor guerrero de todos los tiempos. Y lo está demostrando. Ya tomó la delantera claramente. Nicola Porchela ya ha colocado el saco con los 45 kilos. ¡Vamos! ¡Y se dispone! ¡Vamos, Nicola, ya estás! ¡Se dispone a su último viaje con los 50 kilos! ¡Eso es, Nicola! ¡Vamos! ¡Nicola Porchela! ¡50 kilos en la ratonera! ¡Nicola Porchela se perfila para darle! ¡Ahí va! ¡El segundo punto a las cobras! ¡A Nicola le pueden decir mucho sobre su carácter! ¡Cualquier cosa puede pasar aquí! ¡Pero cuando juega Nicola Porchela, da el mil por ciento! ¡Él es Nicola Porchela, el mejor guerrero! ¡Vamos! ¡Aquí está Nicola! ¡Le queda un obstáculo a Nicola Porchela! ¡Y ahí está el mejor guerrero de Giovanna! ¡Ya que viene! ¡Listo para depositar los 50 kilos sobre el último cubo! ¡Y ahí está Porchela! ¡El último cubo! ¡Mi mejor guerrero contra su mejor guerrero! ¡Vamos! ¡Ajá! ¡Ahí está! ¡Ahí está Nicola Porchela! ¡Y... ¡Vamos! ¡Y Nicola Porchela! ¡Juntos por la oscura! ¡Se prepara el turno de... ¡Michel Gui y Alejandra! ¡Vamos! ¡Tres, dos, uno, va! ¡El duelo que todos estábamos esperando! ¡La Vallgorria es una máquina! ¡Me gusta la gente! ¡Mira la Vallgorria, Mr. Fit! ¡Es una máquina! ¡Increíble, Alejandra! ¡No, qué increíble! ¡Por favor! ¡Yo la veo en el gimnasio, Mr. Fit! ¡Por Dios! ¡Vamos! ¡Carga todo! ¡Gracias, Gel Fersa! ¡Servicios totales de seguridad VIP y personal complementario para todo tipo de eventos! ¡Teléfonos 992500352-127-6509! ¡Gracias, Gel Fersa! ¡Aquí está Alejandra! ¡Ya colocó! ¡Ya colocó 15 kilos! ¡Y ahora, sobre sus hombros, lleva 20 kilos! ¡Increíble, eso la ratonera Alejandra! ¡A mí dámela siempre! ¡Dámela siempre! ¡Alejandra Vallgorria! ¡Qué guerrera! ¡Y aquí está Michelle con 20 kilos! ¡Ya está Michelle cruzando la ratonera! ¡Pero Alejandra ya supera el último obstáculo! ¡Ahí está! ¡Va a depositar 20 kilos! ¡Alejandra Vallgorria! ¡Y las cobras demostrando que no solamente ganan en Torre de Vasos! ¡Y aquí está Alejandra! ¡Lleva 35 kilos! ¡Por primera vez, Mr. Fit! ¡Cargan 35 kilos las chicas! ¡La parte más difícil! ¡Cuidado! ¡Que Michelle! ¡Viene de atrás! ¡Y Alejandra ha hecho un desgaste increíble! ¡La nueva mujer increíble de este guerra! ¡Ahí está Alejandra Vallgorria! ¡Alejandra Vallgorria, perro! ¡Aquí está! ¡Deportista! ¡Hija de deportista! ¡Lo lleva en los genes! ¡Yo no sé qué va a pasar si Michelle supera! ¡Mira eso! ¡Calma Alejandra! ¡Tranquila Ale! ¡Se acerca Michelle Ale! ¡Se acerca Michelle! ¡Vamos! ¡A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver! ¡Pero Alejandra le dice a Michelle! ¡Yo no sé! ¡A ver, a ver! ¡Yo soy la Vallgorria! ¡Y yo soy la mejor guerrera! ¡A ver! ¡Alejandra! ¡Bien Ale! ¡Ya está! ¡Va a superar el último obstáculo! ¡Con mucha dificultad! ¡Ya está Ale! ¡Alejandra! ¡Vallgorria! ¡Ya está! ¡Ahí está! ¡Conoca los 35 kilos! ¡Alejandra Vallgorria! ¡Por qué no te clonaron! ¡A ver, a ver, a ver! ¡Lo colocó en el tercero! ¡Qué complicada ruta para Alejandra! ¡Ya está! ¡Yo no sé! ¡Ya está, mister! ¡A ver, Alejandra! ¡Dame 500, Alejandra Vallgorria! ¡A ver, a ver, a ver! ¡Cuidado se te cae el saco, Alejandra! ¡Ya está! ¡Ya! ¡Ahora! ¡Tranquila, Ale! ¡La campana, Alejandra! ¡Ay, a sauce, Alejandra! ¡Este rueda ahí! ¡Punto! ¡Alejandra Vallgorria! ¡Puntos, por buenos! ¡Puntos! ¡Le da un punto más a mis cobras! ¡Hasta ahora ningún león ni leona puede derrotar a mis cobras! ¡Vamos con todo! ¡Tres para las cobras! ¡Cero para los leones! ¡Y ahora el turno de... ¡El Hombre Roca y Gino Pesaresi! ¡A la cuenta de... ¡Tres, dos, uno, va! ¡El Hombre Roca! ¡35 kilos! ¡Ya lleva entre sus brazos! ¡El Hombre Roca! ¡El peso traicionó a Gino Pesaresi! ¡Y Gino Pesaresi ya está cruzando a la ratonera! ¡35 kilos! ¡A ver! ¡El Hombre Roca! ¡Está llevando los mismos 35 kilos que hace momentos! ¡Llevó a Alejandra Vallgorria! ¡Lo coloca en el primer eslabón! ¡Y ahora va por los 40 kilos el Hombre Roca! ¡Qué bárbaro! ¡40 kilos! ¡Cuidado, cuidado, Hombre Roca! ¡Está agotador, 40 kilos! ¡Muy bien, muy bien! ¡Ah, pero lo puede tirar así! ¡No creo que pueda tirar así el saco! ¡Sí, claro que puede! ¡Producción está observando! ¡Claro que puede! ¡Claro que puede! ¡Ya está en la ratonera! ¡Gino! ¡El León Blanco Pesaresi! ¡Vamos, Gino! ¡Hombre Roca! ¡Hombre Roca! ¡Va por él en el segundo cálculo! ¡Tú puedes, Gino! ¡En la tercera hora! ¡Y ya lo deposita en el segundo cubo! ¡Para mí, el juego más fuerte que hay ahorita en el programa, Giovanna! ¡Sí! ¿Es verdad? ¡Muy fuerte! ¡Sí, sí! ¡Ya lleva 45 kilos! ¡Ya está! ¡El Hombre Roca! ¡45 kilos también, Gino Pesaresi! ¡Gino Pesaresi ingresa a la ratonera! ¡Qué fuerte este juego, Matías! ¡Muy fuerte! ¡Muy fuerte! ¡Y las cobras han ganado todos! ¡Ya se dispone al retorno el Hombre Roca! ¡Exhausto, Gino! ¡Hombre Roca! ¡Mira el dolor de la espada de Gino Pesaresi! ¡Se ha quedado a la mitad! ¡Ese saco Pesaresi igual que Gino! ¡Qué fuerte! ¡Y ahora va a depositar en el tercero, Gino Pesaresi, 45 kilos! ¡Tranquilo, Gino! ¡No puede! ¡Gino tiene una lesión en la espalda! ¡Continúa, Hombre Roca! ¡Vamos! ¡Tiene que completar la rutina el Hombre Roca! ¡El Hombre Roca tiene que acabar! ¡Ya está! ¡Vamos, Hombre Roca! ¡50 kilos, Matías! ¡2 kilos más y en mi peso! ¡50 kilos! ¡Imagínate! ¡Ya está, Hombre Roca! ¡Fortísimo, el Hombre Roca! ¡Y este parece un juego diseñado para las obras! ¡Hombre Roca! ¡Hombre Roca! ¡Aquí está el Hombre Roca! ¡En su último recorrido! ¡Vamos! ¡Tranquilo, Hombre Roca! ¡Respira! ¡Y se prepara! ¡Tranquilo, respira! ¡Ya nos preparamos para el próximo juego! ¡Vamos! ¡Aquí está! ¡Hoy conoceremos a un nuevo sentenciado al final de la jornada! ¡Y el Hombre Roca! ¡Le está costando, Mr. P... ¡Ahí está! ¡Ya está! ¡Va! ¡El Hombre Roca carga eso con un brazo en el gimnasio! ¡Último recorrido para el Hombre Roca! ¡Ahorita hace cabecitas con el saco! ¡Aquí está! ¡Ya está! ¡Va a ser triunfo de las cobras! ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! ¡Tranquilo! ¡Tranquilo! ¡Cuidado, cuidado! ¡Qué complicado! ¡Hemos dejado a cero a los leones! ¡Vamos, vamos! ¡Ya lo puedo dar! ¡Hombre Roca! ¡El Hombre Roca! ¡Y... ¡Y... ¡Hombre Roca! ¡Hombre Roca! ¡Le da el punto a las cobras! ¡Cobras! ¡Piramos el lado a todas! ¡Y el juego! ¡Se ha terminado! ¡Cobras! ¡Claro que sí! ¡Claro que sí, Mr. 15! ¡15! ¡15! ¡De 20 a 15! ¡100 cobras! ¡Estamos a 5 puntos! ¡Y atención con esto! ¡Porque los leones! ¡También entraron al confesionario! ¡Quiero escuchar lo que dijeron! ¡Vamos! 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 ¡Hombre Roca! ¿Qué pasó, cobras hoy día? Cuando su capitán se desconcentra un poquito, ustedes... ¡Piuuuu! ¡Push! Se van en picada. ¡Ups! ¡Qué pena! A ver, cobritas, un día más volvieron a perder. Concéntrense en su equipo, conversen entre ustedes y enfóquense en la competencia, porque lo demás no sirven para nada. Bueno, Nicolita Porchela, te cuento, otra cobrita se da sentencia hoy día, papá. ¡Aplausos!